¿Qué opinas de la desinformación? ¿De la desinformación? ¿Qué te parece el concepto? El concepto de desinformación creo que está más vigente que nunca hoy en día, no solo en Paraguay, o sea, no solamente en la democracia paraguaya, en todas las democracias de Occidente creo que socavan en nuestro sistema político y en nuestra sociedad, porque las sociedades tienen que avanzar su progreso en la defensa de ciertos principios, entre ellos la búsqueda de la verdad, la verdad tiene que estar como un elemento central, y la desinformación, bueno, atenta contra ese principio, básicamente, ¿verdad? Desdibuja las realidades y en el caso de una contienda electoral busca inclinar la balanza hacia un lugar. Claro, pero el problema está en que el concepto de desinformación, Solé, viene ahora lastimosamente metido con el de censura. Y la cuestión, y creo que se vio, esto se está viendo ahora cuando estaba unido con los Twitter files y compañía, es que con la excusa de combatir la desinformación, el gobierno establece la censura. Y ahí es donde creo que hace falta una definición bien clara, ¿verdad? Porque yo creo que los paraguayos estamos insertos en la sociedad global, tanto como cualquier otro, y en consecuencia las cosas que se están señalando ocurren también en nuestro país. Sí, y esa es la tensión que va a existir naturalmente, ¿verdad? Y que cuando, no sé... Pero la vicepresidenta Soledad Núñez, ¿qué piensa? ¿Qué pienso sobre...? Cuando ABC publique que Soledad cobra George Soros, ¿qué vas a hacer? Y yo voy a pedir siempre mi derecho a réplica, ¿verdad? Yo, mira, te digo, hay una frase que yo utilizaba cuando estaba como ministra, porque vos tenés que mirar cómo yo ya me comporté en la función pública, ¿verdad? Yo le decía a mi equipo de comunicación, yo prefiero, sigamos al punto de vista de los medios de comunicación, que es diferente a la desinformación que se da en redes sociales, son dos cosas distintas, ¿verdad? Le decía, yo prefiero mil veces una prensa que se equivoque a una prensa silenciada y anestesiada, ¿verdad? Ese es mi principio básico, ¿verdad? Mil veces prefiero eso. Ahora, yo si hay una equivocación, voy a siempre pedir mi derecho a réplica. Y voy a querer que me lo den y que también publiquen lo que yo estoy diciendo como mi verdad, digamos, ¿verdad? Y de hecho he tenido ese tipo de tensión en su momento porque, bueno, estaba en el gobierno y naturalmente los medios de comunicación eran de oposición al gobierno. Y muchas veces me he acercado a los periodistas, le dije, esto, me han recibido, siempre tuve ese tipo de trato con los grupos mediáticos principales. Y creo que ese tiene que ser el comportamiento, el relacionamiento, si en verdad buscamos lo mejor para la sociedad. Ahora, vayamos a la parte más peligrosa, digamos, que es el tuitero Enrique Vargas Peña dice que Soledad Núñez se inventó el proyecto San Francisco sin base. Ahí es donde entra el tema de si el gobierno puede llamar a una red social, como hace el gobierno norteamericano, a decir, no, este saquen. No, yo creo que no. Eso yo no estaría a favor. Bueno, yo sí voy a defender siempre lo que considero que es la verdad. Voy a decirte que esto es mentira. Voy a... Sí, pero una cosa es decir que es mentira. Claro. Y utilizar también, o sea, uno va a poder utilizar todos los espacios de mediación de conflictos que existen y que te da el propio Estado de Derecho, ¿verdad? Decir, esto no es cierto, esto sí es cierto, de poder conversar y, bueno, llegar a una solución. Soledad, a ver, hasta ahí estamos 100% de acuerdo. Pero fíjate lo que te voy a decir ahora. Eso que vos estás diciendo, y es lo que decimos nosotros, es lo que no admite la Unión Europea. Que en su proyecto de ley de prensa está proponiendo ahora la censura pura y... No, no, está proponiendo y activando la censura pura y dura. Entonces, a mí me preocupa mucho que nosotros tengamos, digamos, una serie de vínculos con la Unión Europea por los cuales entra esta vocación autoritaria de los europeos. Yo la verdad que no leí, así que te voy a hablar, digamos, desde el desconocimiento. Pero creo que Paraguay ni ningún país, si no comparte lo que está escrito en la Constitución Nacional, no puede llegar a ningún tipo de acuerdo. En la Constitución Nacional está súper claro, la libertad de expresión. Bueno, ¿estamos de acuerdo en eso? Sí. Bueno, y ahora te voy a hacer una muy personal. Dale, todas las que quieras, yo no tengo miedo a las preguntas. Yo sé que no, yo creo que vos sos una tipa solvente, así de simple. Pero, ¿y entonces por qué no le decís a Bruno que se deje de pedir censura? Yo no decir lo que él pide de censura, yo creo que él se ampara también en la libertad de expresión para decir cuando considera que, por ejemplo, un ocupamiento de grupos de poder en determinados grupos mediátricos. Pero es que es obvio. Y sí, pero eso yo creo que no está mal. Justamente la libertad de expresión también lo ampara a él a decir lo que él considera que está siendo una amenaza para nuestra democracia y nuestra sociedad política, ya que pone nomás ese ejemplo también a ser el paralelismo. Yo todas las veces que tuve diferencias de opiniones con, no sé, con algunas publicaciones tanto de ABC como de Última Hora por mencionar los dos grupos importantes, todas las veces me han dado derecho a réplica. Todas las veces han publicado lo que yo decía, todas las veces me han aceptado, tenía la posibilidad de ir a los programas, de aclarar, de que ellos me lo dían de frente. Eso no encontramos en el grupo La Nación. Es más, lo que vemos son tapas de diario que reflejan directamente cosas que no son realidad y no son verdad. Entonces uno tiene que tener también la libertad de poder cuestionar un grupo político y grupo económico que se hace con un poder mediático. Y eso no tenemos que tener miedo tampoco de decirlo al aire y decir es una realidad que tenemos que nosotros como sociedad definir si criticamos o no criticamos.